Música 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 Bella Ogino ¿Cuantas fotos hay en el baúl? Ehhh... no le he contado aún Yo estoy demente La pregunta del millón es ¿Esta huevada muerde? ¿Por qué crees de queso mordería? No lo sé mano Lo vi atacándolo a su causa el otro día Oye mano En el billote los discos distintos Ganallinos de Santo Domingo Sácame fotos pero que salga lindo Chévere, ¿de qué color es tu chaleco? Yo no lo sé, es marrón Pero por atrás tiene un hueco Puta madre ¿Qué tal que la caga? Combina, comita No es ironía Que el hueco esté atrás Hey ¿Y dónde más? Puta madre Yo tengo que tener pa'lante Yo tengo hueco atrás Él tiene hueco atrás y adelante ¿Cómo estás? Bien, me siento en paz Capaz que tú no Hey Mátalo Escuché tu flow y están gritando Ayúdalo Mátalo ¿A quién? Al que no lo hace bien Me pidieron uno pero les di cien Me pidieron diez y le di a ven Dio cien Entonces préstame doscientos noventa Te presto treinta Y mañana te doy los cincuenta Yo soy quien te representa Yo conozco a tu grupo E.K.J. comenta Pesta tres y luego cincuenta Huevo, eso son ochenta Y la pregunta Que esa mierda cuenta Soy quien se asienta Te doy un millón Pero si te vas pa' España Con mi kilo en tu riñón ¡Tiempo! ¡Mátalo! ¡Tiempo! Tiempo Hay muchachos que rapeo es un delito Yo no te escucho tus chistes Es más, lo omito, me imagino a tu madre Gino, ginito, ya puedes salir a almorzar Deja de reírte solito Deja de reírte solito Ven a reírte conmigo, que me río cada vez que compito Y mano, ¿qué fue con mi causa? Porque eso es un gemido Te gusta el beatbox, no es ser beatbox Yo tengo un ciclo, está lleno de tu equipo y tu circo De mi equipo y mi circo Él es el que hace su beatbox gimiendo cuando también cantó Terco 92 Yo te gané, cambia de la base mano, cambia tu UCB Cambia tu UCB, capaz que no te diste cuenta que había uno más Porque soy terco, no seas modesto No entras a la fiesta, no seas molesto Ayayao serrano, una más y te gano No me gana este tarado, mírenlo bien Si esto no es un Dragonite achorado Saco a nadie al corado, me pese mano ¿Qué me habla? Tú sabes de qué lo hago insano ¿Has visto mi botella? Te la meto por el... ¿Has visto la botella? Te la saco por la... No falta el respeto, no falta el respeto a mi show No falta el respeto, no falta el respeto a mi show No falta el respeto, no falta el respeto a mi show Nadie me dijo que sí, así que creo que nadie me oyó Nadie me oyó, ¿sabes por qué? Yo tampoco No te oiría, le pongo zaperoco No te podemos oír los focos Tengo al universo en un foco Le gano con actitud, no le desaperoco Que la Pantera tiene RQ Hoy le hago la cagadero de tono, le desaperoco Denle coca al mono Denle coca al mono, porque soy un mono Tres pases y evoluciono Le cambié de tono, yo lo sé todo Tú no eres falcho, tú eres toro Último Y evoluciono Ya dejé de ser de cono Ya dejé de ser de cono Hoy día ganó Ferch y voy a cantar en mi tono Diez panes a un sol, diez panes a un sol, diez panes a un sol Señora de jura Jurado a la cuenta Tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Tres, dos, tres! Agua, 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 ¿tiene sed? Agua, 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 un perro es usted ¡Ay, sí! ¡Claro, sí! ¡Chill! Ya te oculto de lo que yo comentaba De estos tipos de raperos que se han vuelto una traba Ey, ¿por qué sueltas baba? Aprendiendo a ser raperos se dio cuenta de que el rap no le gustaba De que el rap no me gustaba Yo también puedo hacer esta huevada Y también me salen tus clavadas Pero evítame el roce Yo tengo puesta en escena porque estoy hoy con el beatboxer Míralo al beatboxer A él no, a su boxer Raperito, sal del clóset Que tú eres raro desde los doce Míralo a él, no a su boxer Se nota que de razas no conoce ¿Dónde es el perrito que iba a matar? Ya sabía, se acaba de escapar Se acaba de escapar porque perdió su camino Pero no por eso el tipo se sale de su destino ¿Te gustan los perros? Tú eres un canino ¡Les tiro la cara como un dogo argentino! ¡Como un dogo argentino! Pero el día no importa qué pasa Hoy gana el llino Pero tú eres un huevón Don argentino Si el dogo no es narizón El dogo no es narizón Narizón soy yo Cuando me pongo el plon Me sale de la chipa el cartón Tú eres un cabrón Fui pa' tu fiesta de graduación Pide que eras el único de tu promoción Fui pa' tu fiesta de promoción Y luego me dice eras el único en la promoción Y luego mi causa como un tarao se sentó Solo fue a la fiesta porque pensaba que había bailetón No había bailetón Fui y le puse el pecho Porque por ahí dijeron que sí cantaba Fercho Pero lo vi perder Porque vi a Fercho y salió su chofer Ya perdió, ya perdió Ya lo clavaron Fercho no cantó porque su álbum lo filtraron Te mato gané este mensaje Hoy día gano y me vengo de los hackers ¿Me vendes de los hackers? Hacker es diosito Piedra, papel o tijera ¿Qué lo espera? Se desespera Se muere el que no coopera Rapearás así el día que tú te mueras Piedra, papel o tijera Te gané, saqué Lesbiana quinceañera ¡Oh Diosito! Yo estoy maxiado Saco Pocito Saco Pocito Que Dios te libre Tu flaca tiene una máquina de barbero Y hará que vibre Tú quieres que yo lo descifre Que te perdone Dios El solo que te libre ¡Tiempo! Piensa que me gana en el tiempo ¡Tiempo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.